¡Viene arriba, viene arriba! Si se apaga la luz y se vende mi ley Una barba rotita y otra contra la pared Tengo la barba rotita y otra contra la pared Tengo la presidenzada y otra contra la pared Tengo la presidenzada y otra contra la pared y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!